¿Qué es el Vino de Lluve y Camps del Penedés? ¿Qué es el Vino de Lluve y Camps del Penedés? ¿Qué es el Vino de Lluve y Camps del Penedés? Yo creo que a la hora de entretenerse o de divertirse todo el mundo somos iguales, universitarios seremos exactamente igual que cualquier otra persona sin estudios, a todos nos gusta el mismo tipo de películas de acción o de aventuras o de romances. Por lo tanto me gustaría que el perfil fuese el más general, más universal, puesto que insisto que no pretendo llegar al lector de una forma determinada que no sea la del entretenimiento.